El lugar del accidente debería estar por ahí cerca. Lleve a los comandos al objetivo y elimine toda resistencia. Esos comandos son cuanto tenemos hasta que podamos traer refuerzos. No corras riesgos innecesarios. Aquí Delta IV. Hay una gran fuerza de respuesta enemiga en una base a 25 kilómetros. Aún no saben de nuestra presencia, pero eso puede cambiar. Así que démonos prisa. ¡Queremos un objetivo más difícil! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡Infantería enemiga liquidada! ¡En marcha conforme! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Objetivo marcado comenzando fuego de artillería. ¡Condenadas enviadas! ¡Barrera de actillería! ¡Vamos a ese soldado! ¡Enemigos derrotados, comandante! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡Vamos a eliminar ese objetivo! ¡Enemigos derrotados, comandante! ¡Vamos a tomar ese perímetro! ¡Estamos luchando aquí! ¡Inemigo alcanzado! ¡Vámonos rápido de aquí, teniente, teniente, listos para luchar! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Bien! Ya controlamos el lugar del accidente. Hay que protegerlo hasta que los zapadores hagan su trabajo. ¡Parker! ¡Han colocado unidades antiaéreas rusas cerca del lugar del accidente! ¡Hay que destruirlas para poder llevar allí zapadores y refuerzos! ¡Listos para la acción! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡En marcha! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡Contacto con el enemigo! ¡Encárguese de ellos, Parker! ¡Y recuerde que sus tropas pueden pedir fuego de cobertura! ¡Y faltaría enemigas derrotadas! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡En marcha, sin dejar de disparar! ¡Vámonos rápido de aquí! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡En marcha, comandos! ¡Dispagad a las coordenadas! ¡En marcha, comandos! ¡Una más y envío a los pájaros! ¡En marcha! ¡Sí, teniente, pelotón en marcha! ¡Comenzad a coger! ¡Aquí, comandos, donde nos necesita! ¡Vámonos de acrofeos! ¡Vamos a eliminar ese objetivo! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Enemigo liquidado! ¡Objetivo neutralizado! ¡En marcha, sin dejar de disparar! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Vámonos rápido de aquí! ¡Hemos eliminado ese vehículo! La zona está despejada y los refuerzos van para allá ¡Vámonos, en cuanto llegue usted, quiero que tome posiciones al norte! Sus tanques harán falta en campo abierto ¡Sí, señor! ¡No pasarán! ¡Más vale que no! En cuanto aterricen, los zapadores tratarán de recuperar la carretera por la que vinimos Luego destruirán lo que quede del avión ¡Estén alerta! ¡Águila 6, corto! ¡Parker! La central eléctrica es un excelente blanco Intente eliminarla con una pequeña escuadra de asalto ¡En marcha! ¡Vamos a tomar ese vehículo! ¡En marcha, comandos! ¡Sí, teniente! ¡Listos para luchar! ¡Aguila 6, aquí, Banon! ¡Nos atacan helicópteros de asalto soviéticos! ¡Cambio! ¡Parker! ¡Bannon no tiene medidas antiaéreas! ¡Ayúdelo si puede! ¡Águila 6, corto! ¡Tres minutos más, Parker! ¡Listos para el... ¡Teniente a ver partido! ¡Sí, ten todo el mundo a la posición! ¡Listos para el combate! ¡En marcha! ¡Ya, ya, con...! ¡Revienta y nos movemos! ¡Listos para la acción! ¡Luego contra las coordenadas! Vehículo enemigo neutralizado ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡En marcha, continúa el ataque! ¡Ojetivo neutralizado! ¡Enemigo liquidado! ¡Vamos, para allá! ¡Enemigo liquidado! ¡Aquí transporte, blindado! ¡Las órdenes! ¡Sí, en marcha! ¡Enemigo derrotado, comandante! ¡Lotón informado! ¡Ese perímetro es nuestro nuevo, comandante! ¡Listos para... ¡Marchando! ¡Aquí blindado! ¡Ya voy a ir de camino! ¡Escaldadnos con rumbo enseguida! ¡Parker! ¡Necesitamos ayuda! ¡¿Por qué tarda tanto?! ¡El helicóptero es el helicóptero! ¡Se necesita un contracarga! ¡Tragán a los comandos! ¡Ojetivo destruido, comandante! ¡Tenemos por allá! ¡Estamos en marcha! ¡Rumbo a las coordenadas! ¡Rumbo a las coordenadas! ¡Disparad unas ráfagas a ese enemigo! ¡Se lo ha tomado con calma, Parker! ¡Qué bien que nos dedique parte de su precioso tiempo! ¡Aquí, comandos, donde nos necesita! ¡Ojetivo marcador, comenzando fuego de artillería! ¡Aquí, comandos, el fuego! ¡Matamos a ese soldado! ¡Dicen los zapadores que en menos de un minuto terminan! ¡Toda la provincia se está quedando sin luz! ¡Eso le complicará las cosas a Iván! ¡Bien hecho! ¡Objetivo neutralizado! ¡Objetivo neutralizado! ¡Enemigos derrotados, comandante! ¡Enemigos liquidados! ¡Vámonos, rápido de aquí! ¡Hemos eliminado ese vehículo! ¡Los zapadores han recuperado la cámara y el carrete! ¡Y preparado la demolición! ¡Buen trabajo colectivo! ¡Aléjense de la detonación! ¡Aguila 6, aquí Delta 4! ¡Según mis exploradores, sus pilotos han sido capturados, pero al parecer, siguen por aquí y los sacarán en tren! ¡También me han dicho que la fuerza de respuesta rusa ha sido alertada! ¡Pronto estará aquí! ¡Comprendido! ¡Pero no nos vamos a ir sin esos pilotos! ¡Diríjase a la estación del tren! ¡Pediré un ataque con Napal para abrir una vía por el bosque! ¡Apártense y luego avancen a toda prisa! ¡Hay que salir de la zona antes de que llegue la fuerza de respuesta! ¡Aquí gols me aproximo con armas dispuestas para eliminar clangues que envió! ¡Y el jeco andó en Camp Leclerc! ¡Bien, Parker! Está al mando del grupo de salvamento. ¡Bannon, quédese y defienda el lugar del accidente! ¡Será nuestro punto de reagrupamiento hasta dar con los pilotos! ¡Pero, señor, es que...! ¡Nada de peros, capitán! ¡Ya tiene sus órdenes! ¡Sí, señor! ¡Bannon, corto! ¡Bannon, corto! ¡Buenos para el bar! ¡Está al mando del placer! ¡Vete, que salgo! ¡Logado, enemigo abatido! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡Sí, mon comandante! ¡Listo! ¡Acabar conexión! ¡Vamos a la estación neutralizada! ¡Cargad otro cohete y atacad! ¡A la posición, rápido! ¡Situación de combate! ¡Encernos! ¡Agracamos al enemigo! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡En marcha! ¡Enemigo neutralizado! ¡Vámonos, rápido de aquí! ¡Tengo bombas de racimo y estoy de camino, corto! ¡Listos para la red marcha, comandos! ¡No podemos hacer eso! ¡Ataque a helio cumplido! ¡Bandas confirmadas! ¡Shadow, corto! ¡No ha terminado gran contact! ¡Enemigo alcanzado! ¡En marcha, comandos! ¡Todo en uno a la posición! ¡Comenzando a correr! ¡En marcha! ¡El Wolverine está listo! ¡Blindado en camino! ¡Nos están atacando! ¡Contra atacando! ¡Atacad al enemigo! ¡Y por qué hablar! ¡Mandamos a ese soldado! ¡Enemigo liquidado! ¡Blancó eliminado! ¡En marcha, sin dejar de disparar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡En marcha, comandos! ¡Comenzad a correr! ¡Él! ¡Ya acabo! ¡Aplante, vía! ¡Vaciniendo a ataque! ¡Está ganado comandos! ¡In marcha, sin mirar! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡Lanzo eliminado! ¡Lanzo eliminado! ¡El enemigo nos ataca! ¡El enemigo nos ataca! ¡El enemigo nos ataca! ¡El enemigo nos ataca! ¡Preparante armas! ¡Lanzo eliminado! ¿Qué necesitáis? ¡El enemigo neutralizado! ¡Ese perímetro es nuestro nuevo destino! ¡Aquí, antiaéreo! ¡Desventerremos el espacio! ¡Sí, comandante! ¡Vamos para allá! ¡El enemigo ha destruido! ¡Aquí, comandos! ¡Dómenos repositorios! ¡Vamos allá! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡Enemigo liquidado! ¡Situación de combate! ¡Vamos allá! ¡Lanzo los descontratos! ¡Colomo! ¡Sí, comandante! ¡Listos! ¡Pelotón de apoyo en marcha! ¡No hay actividad en la estación de tren! ¡Pelotón y fumando! ¡Unidad anti-tankers saliendo! ¡Aquí, Delta IV! ¡Han visto a los pilotos cerca del complejo de apartamentos! ¡Ya lo ha oído, Parker! ¡Vaya allí y registre esos bloques de apartamentos y dese prisa! ¡Aquí, Delta IV! ¡La fuerza de respuesta ya no anda lejos! ¡Habrá que evacuar enseguida! ¡Tienes razón, Parker! ¡Asegure la zona mientras la agente de Johannensen registra los edificios! ¡Procure proteger esa estación, Parker! ¡Mientras lo haga, podremos enviar refuerzos allí! ¡Listos para la acción! ¡En marcha, comandos! ¡Afermativo! ¡Llevaremos la legión a las coordenadas! ¡Walnut corto! ¡Vámonos rápido de aquí! ¡Pelotón informado! ¡Sí, Teniente Pelotón en marcha! ¡Pelotón en marcha! ¡Nos vemos! ¡En marcha! ¡Vámonos de aquí, comandos! ¡Listos para el cliente! ¡Marchando! ¡Antiaéreo disponible, comandante! ¡Antiaéreo disponible, comandante! ¡Aquí, Shadow! ¡Dispuestos para ataque aéreo, Camio! ¡Aquí, comandante! ¡En marcha el bloqueo! ¡Ese edificio será! ¡Amenzando a correr! ¡El enemigo nos ataca! ¡Atacan al Jedi, comandante! ¡Muchos enemigos! ¡Bajas confirmadas! ¡Muchos enemigos! ¡Moviendo a la base! ¡Vehículo enemigo neutralizado! ¡Dispagan al Jedi, comandante! ¡Blanco eliminado! ¡Objetivo neutralizado! ¡Soldado! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Cordenadas de misión recibidas! ¡Comenzando el ataque! ¡Hemos localizado el enemigo! ¡Bueno, amigo! ¡Soldado enemigo! ¡Muy bien! ¡Soldado enemigo! ¡Vamos, comandante! ¡Disposar! ¡Muchos enemigos! ¡Farindo! ¡Otro enemigo! ¡Muchos enemigos! ¡Muchos enemigos! ¡Muchos enemigos! ¡Soldado enemigo! ¡Muchas enemigos! ¡Muchas enemigos! Entrando en el edificio Vehículo enemigo destruido ¡Los atacan al suelo! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡Aquí Walnut! ¡Cállate el bravido de aquí! Sí, teniente Pelotón en marcha ¡Vamos a tomar ese perímetro! ¡Ocuparemos ese edificio! ¡Matamos a ese soldado! ¡Aquí comandos, ¿dónde nos necesitan? ¡Los atacan al suelo! ¡Los atacan! ¡Nos atacan al suelo! ¡Aquí está blindado en marcha! ¡Despagan a los comandos! ¡Susuridad perdida! ¡Hemos vencido al enemigo! ¡Hemos vencido al enemigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Brandado, solcita, ordenes! ¡Moviendo el transporte blindado! ¡Enemigo liquidado! ¡Blindado en camino! ¡Utilizando proyectiles perforadores! ¡Objetivo neutralizado! ¡Blindado en movimiento! ¡Transporto blindado atacando! ¡Blindado en marcha! ¡Blindado en camino! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡Enemigo, derrotalo! ¡Infanto! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Comenzad a correr! ¡En marcha! ¡Toma de ese edificio! ¡Pelotón antito! ¡Ocupad ese edificio! ¡Vamos para allá! ¡Listos para la acción! ¡Nos atacan! ¡Listos para la acción! ¡Listos para la acción! ¡Enemigo liquidado! ¡Atacan a los fronterías! ¡Aquitas por llenar! ¡Listos para la acción! ¡Listos para la acción! ¡Objetivo neutralizado! ¡Denos un objetivo que destruir! ¡Expl debatedos al para la acción! ¡Enemigo neutralizado! ¡Listos para modelos, Warrior! ¡Aqu — enemigo derrotado, Comandante! ¡Hace falta un transporte blindado en camino! ¡Listos para la acción! ¡Todo en hundo a la posición! ¡Entramos en el edificio! ¡Todo en hundo a la posición! ¡Ocuparemos ese edificio! ¡Entramos en el edificio! ¡Este edificio será nuestro! ¡Unidad perdida! ¡Elimigos derrotados, comandante! ¡Aquí te exporte a mi cabrón, comandante! ¡Elimigos derrotados, comandante! ¡Elimigos derrotados, comandante! ¡Elimigos derrotados, comandante! ¡Objetivo neutralizado! ¡Qué parte disponible, comandante! ¡D.J. Cobando en Camp Leclerc! ¡Hemos neutralizado al enemigo! ¡Segundo edificio registrado! ¡Hay que ir más deprisa! ¡Aquí Walnut! ¡Se han solicitado a transportados! ¡Vamos de camino! ¡Ya estamos en marcha! ¡Ya estamos en marcha! ¡Rumbo a las coordenadas! ¡Hace falta un transporte! ¡Lindado a punto! ¡Blindado en marcha! ¡Elimigo liquidado! ¡Objetivo neutralizado! ¡Unidad eliminada! ¡Enemigo neutralizado! ¡El Kepar puede prestarle! ¡Ya estamos en marcha! ¡Enemigo neutralizado! ¡No le hacemos falta! ¡El edificio será nuestro! ¡Enemigo neutralizado! ¡Estamos saliendo para allá! ¡Enemigo neutralizado! ¡Vamos abajo! ¡Siguiente objetivo! ¡El órgano estáis enemigos! ¡Les obligan neutral! ¡Hemos vencido a ese enemigo! ¡Aquí dos coordenadas recibidas! ¡Preparado para ataque control! ¡Afermativo! ¡Llevaremos la región a las coordenadas! ¡Vamos de corto! ¡Hemos vencido a la región! ¡Vamos 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 a la región! ¡Aguila 6! ¡Los tenemos! ¡Repito, los tenemos! ¡Llevemos a esta gente a casa! ¡Los pilotos han sido localizados! ¡Aturdidos pero vivos! ¡Sabía que podía contar con usted, Parker! ¡Aquí Delta 4! ¡Aquí Delta 4! ¡En formación de cuña y disparada a todo lo que se mueva! ¡Aquí Delta! ¡Aquí Delta 4! ¡Aquí Delta 4! ¡Aquí Delta 5! A todas las unidades bravo, Atacate Infantería en las 12 en punto. Señor, aquí hay algo que falla. No me ha oído, cabo. ¡Fuego! ¡En camino! ¡Listo! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué avanzaban así? ¿Cómo íbamos a saberlo? ¡Vamos! ¡Estaba intentando localizarle! ¿Qué diablos ha pasado? Señor, acabamos... ¿Te acaban de qué, idiota? ¿Ha matado a esa gente? Bueno, yo creía que nos atacaban. ¿Con qué? ¿Con palos de escoba? ¡Mire bien lo que ha hecho, capitán! Ya lo discutiremos luego. ¡Parker! Los rusos bloquean su ruta de extracción. Tendrá que abrirse paso por las malas antes de que la fuerza de respuesta le atrape. Y buen trabajo con la estación de tren, teniente. Le sacaremos partido a esa zona de aterrizaje. ¡Capitán Bannon! ¡Adelante! ¡Ha de reponerse y atacar a Iván por el flanco como planeamos! ¡Parker necesita toda la ayuda posible! Sí, señor. Es que quería explicarle... ¡Luego, Bannon! No olvidaré lo que ha hecho, pero ahora mismo hemos de ganar una batalla. ¡Joder, Parker! ¡Nos las podemos arreglar! ¡Son los centros en su objetivo! ¡Parker! ¡No tiene tiempo que perder! ¡Despeje esa ruta! ¡Nos los atacan! Aquí los me aproximo con armas dispuestas para eliminar clangas que envió. ¡Lanza cohes es portátil en miscitos! ¡Óvenos rápidos! ¡Apogedios! ¡Haz de prisa! ¡Llevan a ti estos lanzacos! ¡Nos los informando! ¡Nos los hacemos a... ¡En marcha, comandos! ¡En marcha, comandos! ¡En marcha, comandos! ¡Aquí unión iniciada, ataque de artillería, cambio! ¡Aquí unión, ataque de artillería, ejecutado! ¡Recibidas coordenadas del objetivo! ¡Shadow, aproximándose, cambio! ¡Ataquen a los comandos! ¡Aquí unión, ataque de artillería, ejecutado! ¡Shadow, dono, blanco, corto! ¡Pelotón antitanque! ¡Comenzad a correr! ¡De forma de racino, no ha producido bajas quedas! ¡Vamos a tomar la batería! ¡En marcha! ¿Dónde hacemos siete ni... ¡Comenzad a correr! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Vehículo enemigo en llamas! ¡Dónde hace falta un desplazamiento! ¡En marcha! ¡Rumbo a las condenadas! ¡Se ha perdido una unidad! ¡A la fuerza, comandos! ¡Hemos matado a un enemigo! ¡Ordenes recibidas listo para interceptar! ¡Sieva helicóptero! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Blindado en marcha! ¡Helicópteros enemigos abatidos! ¡No de nada, señor! ¡Estamos de camino! ¡Tenemos sus órdenes, Teniente! ¡Sí, Teniente Pelotón en marcha! ¡Prisos paga la acción! ¡Todo el mundo a la posición! ¡A vosotros, buen comando! ¡Buen comando, nos movemos! ¡Mazo ligero! ¡Mazo ligero! ¡Viene usted, Bartas! ¡En marcha, comandos! ¡Brindado un solcita ordenes! ¿Se necesita un contracarro? ¡Infantería marchando! ¡Tenemos ya el encam en marcha! ¡¿Qué necesitáis?! ¡A la posición, rápido! ¡Ordenes, rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Marchan, proveos! ¡Tenemos sus órdenes! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Sí, mon comandante! ¡Listos! ¡Todo el mundo a la posición! ¡¿Dónde hacemos falta?! ¡En marcha! ¡Aquí así, comandante! ¡Vamos para el que pan! ¡Move el camino! ¡Tenemos sus órdenes, Teniente! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Vámonos rápido de aquí! ¡Tenemos sus órdenes! ¡Sí, Teniente! ¡Marchando! ¡Prisos en marcha! ¡Todo el mundo a la posición! ¡Pelotona! ¡No podemos hacer eso! ¡Vimos, comandante! ¡Pelotona en marcha! ¡Ruta despejada! ¡La evacuación será hacia el sur! ¡Ese carrete ha revelado información interesante! ¡Y tenemos una nueva misión en la costa! ¡Reagrúpense en el sector 7-3 para recibir instrucciones! ¡Águila 6! ¡Corto! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.